Con la pandemia por el COVID-19, la ciudadanía utiliza la bicicleta como un medio de transporte y de recreación, que además les permite realizar ejercicio. Por estos motivos, se han incrementado el número de personas que se han adherido a los colectivos de ciclismos urbanos y realizan rodadas por las calles, avenidas y colonias de la ciudad de Villahermosa. Los colectivos Quiero mi Carril y Huit Cicleta han coincidido que actualmente, sin importar que no haya ciclopistas en la entidad, los amantes de las rodadas continuarán realizando esta actividad. Sin embargo, sí es importante que hayan ciclopistas para atraer más personas al ciclismo urbano. O sea, que quiere decir que la gente de Villahermosa está muy interesada, que le gusta la bicicleta y que muchos necesitan a la bicicleta, porque o no tienen vehículo, o porque el transporte público no está a la hora que uno quiere, o viene lleno y principalmente por los contagios. Entonces vemos más gente desplazándose en bicicleta. Una ciclovía, por ejemplo, que estamos pidiendo, pues no daña, sino lo contrario, que activa esta economía local porque le estás dando esta seguridad a las personas que van a rodar. De ahí se empezó a gestar que iban a empezar a pintar una prueba piloto de ciclovía y como tal hay que entenderla así. Es una prueba piloto que puede o no tener las dimensiones oficiales o estandarizadas, pero se trata de ver cómo podemos convivir automovilistas, ciclistas, peatones con este tipo de prácticas para saber qué sigue o cómo la debemos hacer. Haya o no haya, nosotros vamos a seguir rodando. Es importante quizás, y está comprobado que una ciclovía da seguridad a aquellas personas que están utilizando la bicicleta como medio de transporte. Ambos indicaron que es importante que se fomente una cultura de respeto a los ciclistas. Para Noticias TVT, Carmen Hernández.